El reportero gráfico Leo Matis se convirtió en la década de los 40 en una figura prominente de fotoperiodismo en América Latina por sus imágenes que registraron comunidades ancestrales, paisajes, escenas de la vida cotidiana, espacios rurales y urbanos del continente a través de conmovedoras y audaces composiciones en blanco y negro. Alejandra Matis, presidenta de la Fundación Leo Matis con sede en México, indicó que en conmemoración del centenario del nacimiento de Matis, denominada Leo Matis los ojos del tiempo, incluirá 150 fotografías que representan las diversas épocas y las tendencias estéticas del fotógrafo colombiano. La iniciativa de lanzar en Bogotá la celebración de los 100 años del nacimiento del fotógrafo colombiano es una propuesta de Valdivia Machuca, orientada a fortalecer los lazos bilaterales entre Colombia y México. La exposición se montará en el Museo de San Ildefonso de la Ciudad de México y la edición de un libro que se complementará con una exposición fotográfica itinerante para los países de América Latina. Notimex.